Hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata sin mostrar imágenes por tema de copyright. Y si a ustedes les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe, porque yo acá no puedo mostrar por tema de copyright, ¿bien? Ahora, comencemos con la parte 1. Zulema tiene mala reputación en la colonia donde vive. Bueno, Zulema es una chica, ¿bien? En el capítulo arranca ella topándose con Román. Y Román le anda preguntando a ver cuándo le va a dar entrada. Se ve que esta tipa tiene mucha famita de andar con muchos tipos y de ser una so. No diré nada, ni diré groserías por tema de política de YouTube. Pero bueno, se ve que como que ella tiene mala fama por eso. Entonces cuando Román le dice a Zulema para andar, ella le dice que no porque tiene novio. Perdón, 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 perdón. Poncho es el novio de ella, Román es la chamulla. En medio de esto, Román se termina dando un beso con Zulema porque ella accede. Porque acuérdense que ella tiene fama de ser sorrí y no oí de nada por tema de política. Bueno, como ella tiene esa mala fama, justo cuando ella se estaba besando con Román, se aparece la madre de Román y le dice a la tipa que es una cualquiera, que no se hace respetar, etc. Cuando Zulema agarra y tiene una discusión con esta señora, obviamente, a ver, a ver. Les cuento, supuestamente ella dice que hay que andan sacando al hijo y que se haga a respetar, pero es como, a ver, ella está tranquila, aparte que tiene, o sea, porque ser mujer ahora la van a discriminar que el hombre tiene derecho a andar de mujer y la mujer no, o sea, patético, pero bueno. Claro, al ella ser mujer le dan mala fama, cosa que a los hombres no. Pero bueno, cuando Zulema agarra y vuelve a la casa, la abuela la trata más, la madre también, porque obviamente todos en la colonia hablan mal de ella por ser una sorrí. En medio de esto que están discutiendo, también le están diciendo que haga algo, porque ella no hace nada. La abuela les pidió que la ayude a lavar, ella no quiere hacer nada. La abuela le pidió que la ayude a hacer unos mandados en el sur, ella no hace nada. En medio de esto se discuten, pero llega el novio Román, y siempre para llamarla, chifla, no le toca la puerta. Y justo ahí estaba la madre, cuando Zulema sale a verse con Román, se besa. Se ve que Román, no, perdón, Román es el que le, es el que Zulema engañó a Poncho, perdón. El novio se llama Poncho, le pido mis disculpes. Perdón, pero los nombres a veces me complico. Poncho, que es el novio, es el que siempre le chifla, irrespetuoso. Se ve que compró una moto y ahora ella tiene vuelta, tiene moto para dar una vuelta. Pero bueno, acá lo que importa es que la madre se enojó con Poncho y le dice, ay, no andes chiflando en mi casa, si quieres va mi hija así, golpea la puerta con una persona, no sé qué. En fin, después la madre se va y Zulema y Poncho agarran y se van en la moto que él trajo. Por otra parte, el padre de Zulema justo pasaba por el parque y estaba Román junto a los amigos y empezó a decirle suegrito al padre de Zulema y el padre le pregunta, a ver por qué le dice así y tipo Román dice que la hija es una so y que, ya saben, es una cual, etc. Obviamente, por lo que le están diciendo estos tipos y Román al padre de Zulema, se enoja y se agarra a gol con Román. Pero cuando Román se agarra a con el padre, el padre después de Zulema vuelve a la casa y cuando llega, llega todo golpeado y claro, la madre le pregunta a ver qué le pasó y el padre le dice que se agarró a gol, mmm, pez, con unos tipos en el parque porque le andaban diciendo cosas a la hija y acá el padre empieza a creer que la hija es una cualquiera entonces le pide a la madre que por favor cuide a la hija y que se dé a respetar. Bueno, por otra parte, después de todo este escándalo, después Zulema agarra y se va con Poncho, su novio y acá ella se ve que se hizo una prueba de embarazo y le dice a Poncho que está embarazada. Cuando Poncho se entera que está embarazada, obviamente la deja y le dice que no quiere saber nada con ese bebé. Como ella tiene pinta de ser sorrita, ¿qué pasa? Bueno, Poncho cree que el bebé no puede ser de ella y bueno, el tipo siempre la agarró de tonta porque él siempre supo que esta era una cualquiera y etcétera, entonces agarra y la deja ahí sola y le dice que sola la utilizó y que ella, el tipo que él sí tiene novia que se da a respetar, no como ella. Bueno, cuando pasa todo esto, Poncho se va, Zulema vuelve a la casa y acá la abuela limpiando encontró el test de embarazo que Zulema se hizo y acá agarra y le muestra el test al padre y a la madre y bueno, el padre se enoja y agarra y echa a Zulema a la calle. Cuando la echa a la calle, la madre no quiere, pero bueno, el padre la corrió. Por eso, una de sus amigas, Maite, cuando la corre, la apoya, la da un poco de dinero y bueno, y abrigo para que no ande desabrigada en la calle, pero claro, la mía no la puede llevar a la casa porque como ella tiene mala fama, la madre no quiere que Zulema vaya a la casa porque si no, toda la colonia va a hablar cualquier cosa. Bueno, obviamente, en medio de esta, Zulema no sabe qué hacer. La mía le dio solo 200 pesos, cosa que le da para comer y no para rentar un cuarto. Cuando se está sola y embarazada. Y bueno, así que en medio de esto se cruza con un chabón que se llama Samuel, que Samuel estudió con ella en la secundaria cuando era joven y se cruzan y bueno, acá a ella le da como un mareo y tipo, Samuel la agarra y le pregunta a ver qué le pasa, si está bien y le cuenta la situación que está pasando y tipo, Samuel decide apoyarla y llevarla a la casa para que tenga un techo, aunque sea unos días, para dormir mientras esta puede buscar una solución. ¿Quieren saber qué va a pasar con todo esto? Averigüenlo en la parte 2 y les cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata sin mostrar imágenes, así Televisa no me desmonetiza y si a ustedes les gusta de qué trata la historia, después lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe, porque si no, a ver, yo no quiero problema. Así que bueno, parte 2. Corren a Zulema de su casa por quedar embarazada. No, les cuento qué está pasando. Cuando Zulema se encuentra en la parte 1 con Samuel, ¿se acuerdan que Samuel estudió con ella? ¿Qué pasa acá? Bueno, él le dice, mira, si quieres puedes ir a esta casa. Entonces, él agarra, lleva a Zulema a la casa y le presenta a la madre. Le cuenta a la madre la situación por la que ella está pasando. Y bueno, termina convenciendo a la madre para que Zulema se pueda quedar unos días en la casa. La madre tiene unos fuertes dolores de cabeza y no se sabe qué tiene. Así que después se va a tener la casa revisada por un médico, pero después les cuento más adelante de esto. Bueno, se ve que Zulema se estuvo quedando unos días en la casa de Samuel. Entonces, como se quedó unos días, la mamá lo terminó pensando. Y ahora va a dejar que Zulema, en vez de que se quede unos días, se quede definitivamente, no definitivamente, sino que se quede hasta que consiga trabajo. Porque Samuel se la había llevado supuestamente para que consiguiera un techo unos días. Pero la madre sin cariño, bueno, bla, bla, bla. Así que bueno, Samuel súper contento con esto. Pero Zulema quiere hacer algo por la vida. Así que decide ir a una estilista a conseguir trabajo. La estilista la trata mal y dice que no le va a dar trabajo porque tiene mala fama. Entonces podría perder cliente. Porque todo el mundo en la vecindad, en el barrio, dicen que ella es una so, una cualquiera, etc. Así que bueno. Pero esta estilista termina poniendo a prueba a Zulema. Y como le da un día entero para que trabaje, si ella hace las cosas bien. Bueno, ella hizo todo bien, así que le termina dando el trabajo. Y bueno, por otra parte, hay un problema aquí. Que es que ella está embarazada. Y hay una tipa que trabaja en la estilería esa. Bueno, está estilista. O sea, está Zulema, está la jefa y otra encargada. Bueno, están hablando ahí que Zulema no sabe qué hacer con el embarazo. Y le da la idea de que lo venda. Que hay muchos padres que pueden adoptar. Cuando Zulema vuelve a la casa, bueno, Zulema le cuenta a Samuel lo que quiera hacer. Y le cuenta a la madre. La madre no está de acuerdo, pero bueno, el hijo es de ella. Así que no puede hacer nada. Y en medio de esto le da dolor de cabeza. Acuérdense que la madre de Samuel tiene fuerte dolor de cabeza. Y no se sabe qué tiene. Porque el hijo le dice que vaya al médico. Cuando va al hijo, la revisan. Pero cuando, perdón, cuando el hijo le dice a la madre que vaya al médico, va al médico, la revisan. Y ahí no le encuentran nada. Así que la van a seguir revisando. Pero le van a dar unos medicamentos para calmar los dolores de cabeza. Por otra parte, Zulema sigue trabajando en la estilería. Y hay una profesora, bien, la maestra de Pisa. Que le gusta mucho lo que Zulema hace. Así que le da consejos para ver si ella puede estudiar. Y bueno, se ve que Zulema trata muy bien a los clientes. Es una buena estilista. Así que cuando le dice a la maestra cuánto es, Zulema dice, no, tienes que ir con la dueña que ya te cobra. Y acá como que la jefa empezó a decir, ay, es buena para esto, pero buena para otras cosas también. Como insinuando que la tipa para andar con hombres también es buena. Y bueno, siempre le está tirando patada. Es insoportable. Por otra parte, la madre de Samuel está con su amiga, con su comadre. Y la comadre se enteró que ella le dio apoyo a Zulema. Y empieza a decirle que se va a meter en un lío, que ella es una cualquiera, etc. Por medio de esto, obviamente, ¿se acuerdan que no puede tener dolores de cabeza la madre de Samuel? Porque les voy a comentar ya que tiene... No, no les voy a despolear. En la parte 3 les digo. Ella tiene algo que se los digo en la otra parte, pero... Claro, el hijo, mira, ya está. A mí, yo la he conocido, me parece una buena chica. Y bueno, termina dejando que haga Zulema y no le hace caso a esta chabona. Pero bueno, Samuel no está tampoco de acuerdo con que Zulema dé en adopción a la hija de ella. Pero bueno, es de ella, no puede hacer nada. Pero como Zulema va a la estilería, la madre se enteró, se la cruza y bueno, y ella está muy arrepentida porque la echó de la casa, va a convencer al padre. Pero bueno, al parecer Zulema no tiene pensado volver a la casa, tiene pensado trabajar y salir adelante para demostrarle a su padre que no es lo que... O sea que ella no es lo que él cree, es que es una cualquiera, etc. En fin, y ella se va a trabajar la madre, le da un dinero y ahí termina la parte 3. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Averígüenlo en la parte 3. Les cuento todo esto en el próximo video. Ahora, vamos a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata y si les gusta, lo ven con la imagen en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no muestro nada porque si no, Televisa me desmonetiza. Así que comenzamos con la parte 3. Zulema desaparece en la recta final de su embarazo. Bueno, ¿se acuerdan que les conté en la parte 3 que la madre de Samuel tenía fuertes dolores de cabeza y que tenía que hacerse revisar? Bueno, ella va al doctor y se hace revisar porque le encuentran un tumor que al parecer no crece el tumor. Ella puede ir llevando una vida normal, o sea, puede aliviar los dolores de cabeza con medicamentos, etc. Pero sí necesita ser atendido y necesita una cirugía. Pero la cirugía cuesta dinero y Samuel no tiene mucho dinero y la madre tampoco. Entonces, bueno, acá no saben qué hacer. Zulema, por otra parte, está en el cuarto y se está encariñando con la hija. Y creo que ya no la quieren tipo dar en adopción. ¿Se acuerdan que ella planteó dar al bebé en adopción? Bueno, ella decide no darlo, se encariña y le pone estrella. En medio de esto entra la madre de Samuel. Y bueno, se ve que Samuel le contó a Zulema por lo que la madre estaba pasando. Y ella decide darle el dinero que ella está trabajando en la estilería esta para apoyarla. Y bueno, obviamente la madre de Samuel le dice que no es necesario. Y bueno, que ella va a vender una joya o que va a vender la casa, que algo va a hacer para conseguir ese dinero. Pero Zulema, como la ha apoyado, la quiere apoyar. Así que bueno, después Zulema va a la estilería. Y otra vez la maestra Elisa siempre se va a la estilería. Que, acuérdense, no es de Zulema, es de la jefa. Pero bueno, como hace buenos trabajos, le dice que tiene talento. Y le da unos folletos para que ella pueda estudiar y hacer una carrera. Siempre le va para adelante la maestra, pero la jefa no. Siempre le está diciendo que es una cualquiera y de todo a la hija. Mientras tanto, Samuel está ahí como que ayudando a Zulema. Pero cuando él vio que ella quería dar al hijo en adopción, ella está planeando algo para secuestrarla, robarle al niño y venderlo. Y por medio de eso, conseguir un dinero para que la madre se pueda operar. Zulema no sabe nada de esto y la madre tampoco. Y no sé por qué hace todo esto. Si Zulema está siendo una buena persona, está trabajando para ayudar a la madre. Incluso le está dando dinero. Entonces, que el chabón esté haciendo todo esto. En fin, mientras tanto, la mamá de Zulema trata de convencer al padre. Porque obviamente ya no está para nada de acuerdo de que haya corrido a la hija de la casa. Se pone como loca. Así que bueno, como el padre le dice que no va a volver a la casa, la madre se enloquece. Y va a buscar a Zulema a la casa. Porque se acuerdan que Zulema se encontró con la madre. Ella dijo a la madre en dónde se estaba quedando. Porque la madre estaba preocupada. Entonces, tipo, la madre de Zulema sabe dónde vive. En la casa de Samuel. Cuando va a buscarla, Samuel le dice, Pero si tu hija fue a la estilería recién. Y la madre le dice, pero yo recién fui a la estilería y ella no estaba. Entonces, claro, Samuel cree que le pasó algo. Como que ella está embarazada. Podría partir. O sea, podría parir. ¿Se puede decir parir? Yo dije partir, pero bueno. Ustedes saben de qué hablo. Lo que pasa no sé si se puede decir esa palabra. Bueno, no importa. Ella está por parir. Entonces le puede dar un... Tipo, puede parir de la nada, ¿entiendes? Entonces, tipo, creen que le pasó algo malo. Entonces, empiezan todos a buscarlas como locos. La comadre de la madre de Samuel. Tipo, porque les cuento. Todos se enteraron. La madre, el padre de Zulema. La madre de Samuel. Samuel. La comadre de la madre de Samuel también. Y empezó a decir cosas como que, Ay, de seguro anda con otro hombre. No sé qué. Si tiene famita, no sé qué. Pero bueno. Todos creen que ella está desaparecida. El padre de Zulema hace la denuncia. Y se inicia una investigación. Todos creen que está desaparecida. Sin saber nadie que en realidad Samuel la tiene secuestrada. Porque él ya llamó a unas personas que van a venir a buscar al bebé de Zulema. Para comprar al bebé. Pero claro. El tema es que ella antes sí quería dar al bebé en adopción. Ahora no lo quería dar porque se encariñó. Y tipo, Samuel se enloqueció porque quiere apoyar a su madre. Y está haciendo todas las cosas de una forma incorrecta. Ahora, ¿quieren saber qué va a pasar con todo esto? Si la van a encontrar a Zulema. Si este tipo va a lograr lo que quiere. Abrígulo en la parte 4 y final de este video. Y se los cuento en el próximo video. Ya les cuento el final. Nunca sé quién entraría a mirarme. Cómo desactivé los comentarios. En fin. Vamos ahora a la parte 4 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata. Les voy a decir más o menos cómo termina el final. Y si ustedes les gusta lo ven después con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de Cotiray. Así que ahora comenzó con la parte 4. Samuel traiciona a Zulema. Y revela para qué la quiere realmente. Bueno, les cuento. Todos creen que en realidad Zulema está desaparecida. Que a ella le pasó algo. Pero en realidad quien realmente la tiene es Samuel. Agarró y la tiene secuestrada. ¿Por qué? Porque él quiere agarrar y vender al bebé. Él ya tiene a una persona que llamó. Él va a tener secuestrada en un lugar. A ese lugar van a ir las personas a comprar al bebé. El tema es que ella no ha dado luz. O sea, el tipo este la tiene que tener ahí encerrada. Va hasta que dé a luz para después vender a ese bebé. Y obviamente cuando Samuel le revela a Zulema. Obviamente esta dice que no. Que ella se encariñó con el bebé. Pero el tipo le dice. ¿Pero qué te importa a ti si tú la querías dar en adopción? Pero es que ella cambió. Ella ahora trabaja. O sea, es estilista. Está haciendo las cosas bien. Entonces, ¿por qué está haciendo todo esto? Si ella incluso trabajaba y le daba dinero a la madre. Para apoyarla para que pueda juntar para la operación. Bueno, como Samuel anda enloquecido. La encierra y se va. Acá esta tipa le pide a la Virgen de Guadalupe. Dice que ya cambió. Que se equivocó. Que no es la de antes. Y la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa. Bien. En medio de esto Zulema está ahí encerrada. Y ella ahí se ve que intenta escapar. Cuando intenta escapar, aparece Samuel. Y bueno, la retiene. Pero esta finalmente logra escapar. Cuando logra escapar, acuérdense que ella está embarazada. Entonces se ve que tiene mareos. Está por parir. Entonces, bueno, gracias a Dios la encontró un chabón ahí. Y pudo llamar a una ambulancia. Y ella fue trasladada sin enterarse de nada. Cuando despierta, está como loca. Ya está la madre de Zulema y el padre ahí. Porque la policía tipo, Juan, a ver, les cuento. Ya la policía la andaban buscando. Cuando el tipo la encontró y llamó a la policía. Y a la ambulancia que la llevaron, ya le avisó a los padres. Por eso cuando ella despertó, los padres estaban ahí. Ella preocupaba dónde está el bebé. Pero la madre y el padre le dicen que no se preocupe. Que el bebé nació y que está bien. Que ya agarraron a Ramal y que tiene que pagar las consecuencias. En medio de esto, la hija le pide perdón a la madre y al padre. Porque, bueno, sí, ella sí era un poco una cualquiera antes. Y bueno, obviamente está arrepentida. Pero ella ha cambiado de vida. Ya no anda en esa y aparte que está trabajando. Y ella se quiere dedicar solamente a su hija. Y también el padre le pide perdón por todo lo que hizo. Bueno, ya el bebé nació. Así que después, cuando le dan el alta, ella se va a la casa con su bebé. Y acá, obviamente, ella ya cambió. Bueno, el padre obviamente le pide perdón por no haberla apoyado. También la abuela que no la apoyó. Y la madre. Y bueno, y ella termina recuperando a su familia. Bueno, y ahí termina el capítulo de la Rosa Guadalupe. ¿Quieren final extra? ¿Cómo termina el capítulo? Sulema se dedica a estar solamente con su hija y a sacarla adelante. Ya viene con el padre y la madre y la abuela. Todas arreglando las cosas. Y la madre de Samuel, que tenía un tumor en el cerebro, ¿qué pasó? Bueno, se ve que una asociación la estuvo ayudando. Y por medio de esa ayuda, ella como que logra operarse. Y se cura el tumor. Y ella queda bien. Y bueno, súper agradecida a Sulema con la madre de Samuel, que la ayudó. Y siempre la apoyó. Pero bueno, Samuel tiene que pagar por lo que hizo. Bien. Y bueno, obviamente, así es como termina todo este capítulo. Pero también Sulema cambia, se hace respetar. El román este que siempre andaba faltando de respeto, le robó un beso. Y ella va y le hace spray, le da un caprichazo. Pero esta que no la chica cambia totalmente. O sea, cambia totalmente. Así es bueno. Y ahí termina el capítulo. Ella dedicándose sola a su hija. Ah, y creo que... ¿Se acuerdan que la maestra le había dado unos folletos a ella para que estudiara? Creo que ella después como que termina estudiando. Y termina logrando una carrera y teniendo su propia estilería. Y bueno, suscríbanse, comparten el capítulo. Activen la campanita. Si quieren ver de qué termina todo esto con imágenes. Porque yo ya se los conté, pero sin imágenes. Si quieren ver con imágenes, en YouTube ponen la rosa guadalupe, se van al canal. Y ahí les aparece el video. Ahora ha llegado el momento de decir game over a este video. Suscríbanse y activan la campanita. Así que YouTube les avisa cada vez que yo subo video nuevo. Esto es en Twitch. Esto ahora es todo lo más para YouTube. Tipo, en 15 minutos. Bueno, 20. Por ahí.